Música Estoy aquí en el... Me voy a quitar el barbijo nada más Porque tengo que hablar bien Estoy aquí en el cementerio general ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy saliendo simultáneo por mis dos cuentas ¿Qué tal? Un saludo cordial Espero que estén súper bien, queridos amigos y amigas Puta fiesta en todo lado Carracho, aquí tripleteando En el cementerio general Me voy a ir Me voy a mudar a más fiestas Aquí hay otra fiesta más O sea, no está mal la fiesta O sea, no está mal la fiesta Pero por favor Te lo pido Cuida tu integridad, cuida tu salud Lo que pasa, querido amigo Amiga Que a causa Justamente Debido a todas estas fiestas Hay gente que muere Porque se intoxica con alcohol Acaba de subir una notita con relación a eso O Peor aún Se cae al río Se tropieza Se revienta la cabeza Estamos en un live Que ya es Que ya es Comparto con mis seguidores Con mis seguidoras Con las personas que van de pasada Porque lo construimos juntos Sí Lo construimos El respeto La educación a través de estos lives No la construyo solo La construyo contigo Si me quedo solo en el live Prácticamente no tendría razón de ser estos contenidos ¿Cierto? Pero lo construyo con vos Así que por favor te pido Educación Ayúdame A que mantengamos ese Ese Punto de educación ¿No? Ahí está Miren Estoy en el cementerio Haciendo la doble transmisión Solo en Bolivia es feriado Lleno de bailarines Dice sí Ese es un muy buen punto ¿No? En otros países hay carnaval O sea Es feriado Así de mal Lunes y martes Por favor ahí Gracias a toda la gente Que le van dando Trata a la pantalla Les habla Christian Furnier Que es un comunicador social Marqueter y periodista digital Aquí en vivo Desde el cementerio general Y ha pasado por dos fiestas Estamos aquí Mañana ya Chaya de las casitas Si no me equivoco Ahí está la papita Tu menudita ¿Cuántos te hacen y todo? 45 45 Ya Ahí está también Un montoncito Dos pesos Esto para chayar ¿No? Para chayar Esta para las chayas 20 pesitos también Solo en Bolivia Se chaya Dice ¿No? Oye mi cuenta Gracias a la gente Que estaba sumando Mi cuenta 2 también En TikTok Mi cuenta 2 Chris4DNews Creo que la voy a volver Informativa a la news Y esta La antigua La voy a volver más De entretenimiento A mi estilo ¿No? Educativo Y demás Vamos dándole Tap-tap a la batalla Estoy compitiendo Entre mis dos cuentas Creo que mi cuenta Más grande Es la que está perdiendo Ahorita ¡Uh! Que lindo Ayer no se me gusta Porque así crecemos De los dos lados Bienvenidos a todas Las personas Que son nuevas A este live Les habla Christian Fournier Comunicador social Márqueter Y periodista digital Titulado Certificado Paseando por la paz Yendo al centro De la ciudad de la paz Mostrándoles La realidad de la paz ¿Qué dice por ahí? Saludos a los de la cuenta Cuenta dos La pequeña Que están saludando Por ahí dice Christopher Choque Dice Es tan triste Ver a las personas Vender en el piso Bendiciones para estas personas Sacrificadas Totalmente querido Mi bro Pero bueno La gente Es la necesidad También Que te lleva A vender A veces en las calles Como puedes ¿No? Ahí vemos a la gente Tomando Hay varios puntos De Donde está chupeteando La gente ¿No? Lunes 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 día laboral Querido amigo Amiga Te cuento que yo estoy Haciendo mis notas Estoy trabajando Haciendo Avanzando En mis proyectos De De mis marcas De todo lo que tiene que ver Con mis emprendimientos Y demás No he parado Porque pienso que Bueno está bien Nos damos un poquito De descanso Les voy a ser honestos ¿Sí? Pero Chicos Si nosotros queremos Ser grandes en el mañana Depende pues De cada uno Y una de nosotros Si vos No trabajas ¿De dónde chuchos Vas a decir De aquí a un tiempo Caracho Ahora ya soy millonario Pero así Fruto de mi esfuerzo Va a ser solamente Porque O sea Puede que lo hagas Porque eres un corrupto O una corrupta O porque te has apalancado De algún partido De gobierno Circunstancial Puede que el más Salga del poder Y fuera Vaya otro partido A hacer Pero Eso Eso no es Pues Lícito O sea Si bien vas a tener plata Pero no vas a hacer plata De tu esfuerzo Si no vas a hacer plata De tu mañudería De tu mañudez De tu vagal De lo vagal Y mañoso Y maleante Que eres O maleanta Que eres No te estoy diciendo No estoy diciendo Definitivamente No estoy diciendo Una persona en específico Ojo Si te llega el guantazo Querido amigo Amiga Disculpame Pero ya es un asunto Muy tuyo ¿No? ¿De qué te puedo decir? O sea Disculpame Pero es un asunto Muy tuyo Ya si te llega el guantazo Hay mucho exceso Sí, sí Entonces Aquí estoy por si acaso En la garita de Lima En la garita de Lima Ay, na, 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 na El gobierno no hace nada Por esa gente Eso tienes que No sea de gobierno Dice ¿Dónde estás? Estoy aquí En la garita de Lima Algún lugar Que no haya Donde no haya fila de gasolina Pasaremos Pasaré por el Vamos a pasar ahorita Esos temas de cholita paseña Dice ahí al baliz Vamos a salvitar Vamos a darle tap tap Para la pantalla Estoy compitiendo Con mis dos cuentas En mi cuenta uno En mi cuenta dos En tic tac Vamos dándole tap tap Para la pantalla Y compartamos por favor Para que más gente pueda ver Las novedades aquí En la noche paseña A ver ¿Quién va a estar en este En este boliche? Que me da miedo Porque es bien antiguo Pero dicen que Jalan muchos artistas ¿No? Famosos en Bolivia A ver Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Dice Los capos van a estar Los capos Y van a estar Cumbia fusión Los capos Y Cumbia fusión Están así Loquitas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches ¿Dónde vas? ¿Al centro de la ciudad? La persona en Bolivia Es feriado Es de bailarines Dice Eso era Eso era un cine Dice Albaliz Sí, ¿verdad? Pero medio que era Un poquito de No sé Su fachada No es muy atractiva Atractiva Me han pasado una denuncia Un seguidor Gracias a la gente Que también Se contacta a través De mi número de celular Ya sea por Instagram O por Facebook Gracias de todo corazón Querido amigo Amiga Porque me ayudas a crecer Sin duda alguna Mientras yo más llegada tenga Créeme Que más importancia Me dan los políticos Más importancia Me dan Las autoridades En serio En serio Te prometo Incluso hay políticos Que me dicen Ah, tú eres el ¿Qué opinas? Vos Si soy yo Ah, ya Es que tu apellido Es un poquito difícil De pronunciar Me dicen Sí, sí, no No hay problema Le entiendo Ah, ya Y listo Entonces ya se acuerdan De mí ¿Me entiendes? Entonces me ayudas a crecer Te prometo Y al ayudarme a crecer También obviamente Me ayudas a abrirme marcas Marcas que me auspician O que me patrocinan Pero ante todo también Me ayudas a que A intentar ¿No ves? O sea, no Ahora aquí tampoco me voy a llevar yo La flor Porque nunca me creo Más de lo que Mi Señor Mi Dios Me permite ser Entonces A intentar ser la voz De algunas personas Que no pueden No tienen todavía voz ¿Me entiendes? Entonces Si de alguna forma u otra Puedo yo ayudar A que Trasladar tu inquietud A autoridades En su momento Pues gloria a Dios O sea, no es Tanto por mí No es por mí A papá Dios Le ha placido Utilizar estos instrumentos Estas redes sociales Para que pueda crecer Entonces Es un trabajo en equipo Reitero Ustedes no dejan de ser el equipo Somos el team Por Nier News O sea Entonces gracias Por la gente Que me escribe por Instagram Gracias a la gente Que me escribe por Facebook Que con denuncias Acaba de llegarme Una denuncia De un choque En el alto En el alto Sí En la avenida Cívica Me dicen La avenida Cívica Está en Ciudad Satélite ¿Verdad? Por favor te lo pido Me vas dando ese dato Eres valiente Dice gracias Hace 30 años Gracias Torres Hace 30 años Dice que era un Una Un cine Ese boliche paseña De aquí De la De la ¿Qué se llama esta avenida? La Bautista ¿No ve? Ahí está Hola querido Luis ¿Cómo estás? Saludos mi hermano Un abrazo cordial Que sea súper bien Vamos dándole tap Tap a la pantalla Vamos metiéndole fuerza Con mucha Con muchas ganas No importa No importa No importa Que te gusta Green Day No importa Que te gusta Coldplay Ahorita me voy al centro Vamos a ver Si está todavía presente El Hiscanata El Hiscanata Vamos a ver Cómo está el Hiscanata Viva mi amada Bolivia Bueno ahí está Bolivia Bolivia Dice ahí Entonces Les decía eso ¿No? Juntos hacemos este team Que permite de alguna forma u otra Informar de una manera Quizá Relativamente novedosa Porque Hacer noticias Hacer periodismo A través de TikTok Es una locura Queridos La mayoría La mayoría utiliza TikTok Para entretenimiento Para Trends Para vender productos Etcétera ¿No? Pero Seamos Seamos siempre diferentes Procuremos Hacer la diferencia Todo el tiempo En nuestra vida Pero ya no hay nada En el Prado Hace cinco meses Nos están recogiendo todo No te preocupes Voy a ir Igual voy a mostrar eso Me interesa mostrar todo Todo Aquí mientras tanto Están festejando Estoy transmitiendo Por las dos cuentas La cuenta uno Que es Chris Fournier Periodista Y la cuenta dos Que es Chris Fournier News Que ahorita está también Con una cantidad De seguidores similar Gracias a la gente Que se queda en el live Gracias Porque me honran Con su presencia Por favor Les pido simplemente Si tú tienes la posibilidad De decirle a tu hermanito A tu primo A tu mamá A tu papá Que no exageren mucho En la bebida En tomar bebidas Hacelo ya Se dan cuenta Que en todo el live Que estoy haciendo El recorrido Es bulla 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 música Yo respeto mucho Que sea Farra Pero cuide Cuide mucho Su salud Hay gente Que ha fallecido Hace poco He subido una nota triste De un señor Que se cayó Y pienso en ti Pienso en ti Hechicera Pensionera Mentirosa Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti El cuerpo De un señor Que va entre los 50 A los 60 años De edad Aproximadamente Subí la nota Obviamente Es un censurado Porque TikTok Me censura Si es que yo no lo hago Me baja la nota Y me sanciona Entonces La he puesto Con una manito O sea En todo caso Lo he cubierto Pero más allá De eso Querido amigo Amiga Estoy aquí En la tumusla Por favor te lo pido Los excesos No O sea Cuidemos mucho Nuestra integridad Hay personas Que realmente Pueden estar Pueden llorar Que a ti te pase algo ¿Me entiendes? O sea Amor propio No importa Aunque sea Si vive solo Como yo ¿Me entiendes? O sea Hay alguien Que siempre se va a preocupar Por vos Alguien que va a estar Va a estar al pendiente De vos Si te pasa algo Entonces No hay necesidad De pronto De entrar en las chiquilladas De estar bebiendo En exceso Y al final Morir ¿No? O sea Deja que la vida También se encargue De llevarte Cuando tenga que llevarte Y si eres añejo Te vas a morir A tus 80 100 años Que se yo Disfruta esos 100 años De vida Pero no No aceleres el proceso Y a causa De la imprudencia Querido amigo Amiga O algún conocido Que tú tengas A causa de su imprudencia Que muera ¿No? Sino sea un Sea un Una persona Que le ayude Otras personas Realmente Uff Farrita 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 Por aquí Por allá ¿Crees que ya no estás solo? Estamos juntos Sí, exacto Estás caminando de nuevo Solo ¿Crees que mañana Estamos en los galpones? De material escolar Necesito comprar mis Van a estar Van a estar Mañana Lo que pasa es que Están ahorita tomando Los de los galpones Mira Están tomando ahorita No creo que mañana Una pregunta Ahorita he preguntado Y me dicen que probablemente No van a abrir aquí En los galpones Sí, en todos lados Han tomando Eso quería mostrar también Pues porque a ver ¿Qué chiste tiene hacer periodismo Si vas a mostrar siempre La misma papa Que todo mundo? Yo te pregunto a vos Querido amigo ¿Qué chiste es hacer periodismo Si vas a mostrar la misma papa? No todo mundo mostrando Ay, mira qué bonito Lo tobas La tobas Ay, mira qué bonita Esa tobas Todo mundo mostrando La toma del tobas Todo mundo mostrando La toma del osito enojado Todo mundo Sí, pero a ver Decime cuántos periodistas Están ahorita Haciendo sus notas Así De recorrido En las calles No me estoy tirando flores Simplemente Lo que quiero es decirte Que podemos hacer Un periodismo diferente No, mira ese adulto mayor Esa señora debe tener Más o menos Sus 80 años Y está vendiendo ahorita En el pisito Aquí en la En la Tumusla Cris, comprame un anticucho Y tráemelo ¿De dónde? ¿Dónde te voy a llevar Un anticucho? Ucha, ahora qué haré Bueno, gracias Cris Nueva seguidora De nada Estoy para servirte También puedes seguirme En mi cuenta 1 Les voy a decir Mis dos cuentas Mi cuenta 2 Que las dos estoy transmitiendo Por si acaso Miren, aquí estoy en esta cuenta Y aquí estoy en esta otra cuenta Estoy transmitiendo las dos Así paralelo Sin miedo al éxito Caracho Aquí en la Tumusla Peligrosa Tumusla Porque la gente está borracha Esto que ves Esto que ves No es solamente trago También es orines Y un montón de cositas más ¿No? Bien En fin Pueden seguirme En Cris For Near News También en Youtube Por favor En Youtube Vayan a reproducir Todos mis videos Por favor Te lo pido Porque me pagan También en centavos De dólar En Youtube Me pagan Centavos De dólar Caracho Quisiera hacer la Albertina Para que me reproduzcan Un millón De veces Un video Y con eso Ya estoy hecho Todo el año Les prometo O sea ¿Por qué no? Un video Aunque sea Por favor Te lo pido Por Near News Es igual La misma Que este Y en Facebook De la misma manera Estás yo Encerrada En casa Dice Carlita Estoy acá Están Están improvisando Baño Las Cholitas Quisiera No quisiera Quisiera No quisiera 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 No quisiera Para yo En mi En mi Quisiera No quisiera Si yo puedo Pajar Quisiera No quisiera Tu sueño En mi En vuelo Quisiera No quisiera A pesar De la Voz Quisiera No quisiera Hay lastima Que no puedo Ojo Los barricos 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 Voy a continuar, voy a continuar con el libe. Quisiera, no quisiera, quisiera, no quisiera. Ay, Dios, los temitas que se mandan o algo, ¿no? Los temitas que se mandan. Si yo fuera un pajarito, quisiera, no quisiera. Carajo, que es una, perdón la palabra, ¿no? Carajo, que es una, no sé, es el premio a la poesía bien contada, querido. ¿Viste? Es realmente algo sublime. Disculpame que te lo diga, es que se me salió ya. Disculpame que te lo diga, sé que se me salió la... Pero es que ya, ¿no? O sea, quisiera, no quisiera. Si yo fuera un pajarito, quisiera, no quisiera. Queridos amigos Maroyuz, bueno, yo les respeto mucho a todos, a todos los artistas, bolivianos, no bolivianos, pero no sé, no sé. ¿Entre qué? Otra canción dice... Llenaba espacios inimaginados, un solo de eso lo podría todo. Hacía que el mar de algún extraño modo, News no hiciera caso. Llenaba sitios donde nunca antes había pisado corazón alguno, el paraíso de los inmortales, nos vimos juntos. ¿Te das cuenta la diferencia en la letra entre decir quisiera ser un pajarito, quisiera, no quisiera, Dios mío? Pero bueno, a la gente le gusta, a la gente le gusta y hay que también, qué sé yo, y respetar. Gracias, gracias. Mejor en casa dice. Gracias por la donación, querido amigo McLovin. Vos que eres hombre, que siempre ha sido... ¡Explacios! 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 A ver, a ver, a ver, promisca las chicas bonitas de amor. ¡Horra entrar las chicas bonitas! ¿Por qué les escapan? ¡El grupo Nexta! ¡El grupo Nexta! Nunca había solido... ...mejor amigo... Dale que la espero junto al arbolito. Ah, por lo menos esa tiene más letra Que el arbolito Ese por lo menos tiene más Más contenido, ¿no? Están las chicas ahí Platicando, los amigos guachiturros allá Tienen cuidado también No pasa nada, sé defenderme No pasa nada Que hace calor, sí, hace mucho calor Dice después la llana de plata Dice, dice el alcalde bailando Y una familia velando a una hija Por las lluvias de domingo No, no solo eso Han muerto varias personas en diferentes lados Se han caído muros Es terrible, es terrible Aquí hay una fiesta aquí justamente al inicio De lo que es la Burillo Aquí hay otra fiesta también Aquí ya cambiamos Aquí cambiamos ya Morre nada, caracho Eso nomás Esa es la costumbre boliviana, ¿no? Y es que ya no quiero vivir ¿Cómo me puedes saber Esta es la costumbre boliviana, ¿no? Los pasitos prohibidos ¿Cómo serían? Pasito borracho, ¿cómo serían? Y de vuelta, y de vuelta Bueno, o sea, reitero, no está mal disfrutar, no está mal Cada quien tiene su plata, genera lo que quiere Viene la vida que quiere, listo, no está mal Lo que sí está mal es Que puedas exponerte, que puedas exponer a otros también, ¿no? A causa de la bebida hay choques ahorita Reitero, en la avenida Cívica ha habido un choque en el alto Y ya voy a subir el video en un rato más Quiero decirles a la gente que está en mi cuenta 2 Que es Chris For Lear News, que es la más pequeña Aquí estaba haciendo baño el amigo Aquí está así, hasta la cholita saliendo de la maletera Les decía, ¿no? A la gente le da cuenta 2 Chris For Lear News, News con News que significa noticias También les voy a decir, por favor, que seamos un poquito pacientes Ya voy a subir información por ahí Pero va a ser diferente Yo creo que una de mis dos cuentas, la pequeña de pronto La voy a volver más así promocional, entre entretenimiento Porque también yo tengo buenas ideas para poder compartir así, digamos Como muchos creadores de contenido, ¿no? En el tema de entretenimiento, qué sé yo También canto, entre otras cosas, ¿no? Entonces tengo que promocionar marcas, productos y demás Servicios Y si vos eres parte de eso O sea, si realmente quieres promocionar tu marca A través de mis cuentas Podemos llegar a un acuerdo, incluso hasta de intercambio Pueden ser económico Generalmente mis presupuestos van desde los 60 dólares 70 dólares, si no me equivoco, por mes Pero hago varias cosas, por si acaso Y también estoy metiendo varios programas, entre otras cosas Ya para marzo, calculo Y ya van a ver ustedes, ¿no? Entonces pueden llegar a algún acuerdo Que no necesariamente tenga que ser en efectivo También puede ser en intercambio en productos Así que... O en servicios, ¿no? Así que estoy para servirles, queridos amigos y amigas Podemos ayudarnos entre todos Y la idea también es ayudar a que más negocios puedan crecer Y si nos apoyamos en la visibilidad que vamos teniendo Cada día un poquitito más Pues sirve, ¿no? Porque es un target más serio Al que yo voy Es un target un poquito más serio Ustedes saben que son gente que se informa Que no necesariamente está solamente en el tema de entretenimiento Entonces es un target interesante Es un público interesante También están challando todos los negocios de las barberías Que se han abierto un montón aquí en La Paz Sí, sí, eso incluye entrevista en vivo También incluye un video para vos Promocional También incluye... Incluso el que podamos hacer algún dúo Con algún creador de contenido O creadora de contenido con mucha más llegada En el área de entretenimiento Porque gracias a Dios también tengo amigos Creadores de contenido, ¿no? Entonces, todos aquellos que tengan sus emprendimientos Sus negocios pueden escribirme al 701-20-243 701-20-243 701-20-243 O a mis redes sociales, al Instagram o Inbox También vía TikTok O Facebook, ¿no? O también incluso vía YouTube También pueden... Pueden comentar ahí Yo voy a estar al pendiente Entonces... Así nos colaboramos entre todos Por si acaso Es bien económico el presupuesto Hay creadores de contenido Que solamente por hacerte un video Te cobran 100 dólares En este caso es mucho más De promocionar Incluso en los lives, ¿no? En los en vivos Alguien le están haciendo... Le están llenando con todo ¿Quién será? No sé A ver, tal vez es alguien conocido ¿Quién será? Ah, debe ser el morocho, ¿no? Que es gordito De los cómicos ambulantes Ahí está bien el morocho Lo han vuelto ahora ya blanco Con tanta espuma lo han vuelto blanquito al amigo Hacia el amigo Pachuco Dice Ahí está bien Lo han vuelto Bueno, ahí está, ahí está Este es el panorama Aquí en la Plaza de San Francisco Eso, eso, eso Sí, sí Pero la idea, reitero Otro de todo Es también promocionar Los emprendimientos Los negocios De muchas personas, ¿no? Y gracias a Dios Nuestra llegada va creciendo Ha habido un tiempo En el que ha ido de caída Sí, debo reconocerlo Porque es así Porque han aparecido Un montón de alternativas Pero, gracias a Dios Estamos volviendo A retomar con más fuerza Y la gente se está quedando Yo soy chocho Por eso Le agradezco mucho A Papá Dios Primero que me ayuda a crecer Reitero, estoy haciendo simultánea En mi cuenta 2 Y en mi cuenta 1 Y algo que yo aprendí Es que la perseverancia Le gana muchas veces Incluso al talento Así que Podemos promocionar tu marca A partir de los 70 dólares al mes Y ahí te voy a decir Que te voy a hacer una entrevista Un video También menciones En los en vivos En los lives que voy a realizar Seis programas Tengo que sacar A partir de marzo Ya me estoy poniendo La fecha límite Estoy en la búsqueda Justamente ahorita De una oficina céntrica Estoy en eso No he parado Ni siquiera en el carnaval Para buscarla Tengo alternativas De hecho Estoy viendo Hasta poder Intentar comprar una casa Estoy en eso Estoy en eso Les cuento En la Llanacocha Por si acaso En fin Entre otras cosas Esto es autogestionado A mi mi mamá No me ayuda A mi papito No me ayuda Al contrario Yo les honro A yo les trato de ayudar O sea no es mi papito Ni mi mamita Digamos O sea no es mi herencia Entonces más allá de eso Entonces más allá de eso Pues si puedo ayudarte En algo como emprendedor Igual te doy clases De marketing Para emprendedores Desde 150 200 dólares Pero lo voy a manejar Con descuento Ya pronto lo voy a lanzar También Las charlas También tengo pendiente Una charla 40 bolivianos La charla va a ser Estoy aquí Justamente a los pies Del Sigue la entrada A ver si Voy a abrir Un pechito La chamarrita Ahí está el amigo Barex ¿No? Ahí está el amigo Barex Creo Voy a continuar Yo con mi en vivo Voy a transmitir Un poquito Acerca de lo que es Esta es la parte final Ya Esta es la parte final De la entrada Ahí está Estamos 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 en la entrada Por si acaso Quisca Nada Gracias mi luz Ahí vamos a ver Están las chicas También bailando ¿Cómo han dicho Que ya no hay nada? Aquí está pues Están los chicos Ahí bailando Bailando Con todo Aquí ya está bien Están las dos cuentas Por si acaso Cuenta uno Y cuenta dos En el tiktok Trinco Diez y uno No hay digital Cualquier De las dos Ya son Tomas diferentes En este caso Ahí estamos No terminó ¿Qué va a terminar? Llevan como 60 grupos Ahí está la gente También disfrutando Ahí están las chicas Ahí bailando Los amigos Los amigos Tomando fotos Ahí están los amigos Ahí echando su patadita voladora Oye está resbalosísimo El piso Así que tengan mucho cuidado Se los pido Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver ¿En qué número están los chicos? La gente cantando ¿No? Qué risa que le da Dice Ahí está la señorita Bailando también Ahí están los amigos Dicen a muchas chicas Que les gusta ¿No? Dicen que Se emocionan Al ver a varones Con estas ropas Con estos atuendos De caporales ¿No? O sea las chicas Los ven a los caporales Empiezan a gritar Las chicas Ahí como el amigo Como el amigo Por ejemplo Se asoma allá Y las chicas Cómo le cantan Las chicas ¿No? Así nomás son Así nomás son Ya terminando No ¿Qué va a estar terminando esto? Ahí están Globeándose Los niñits Nuestros niñits Están globeando Así nomás Está la situación Aquí en el centro De la ciudad de La Paz Está haciendo permisión simultánea Por dos Por mis dos cuentas Por si acaso No estoy haciendo Las mismas tomas Ojo que me estoy Estoy manejando Dos tomas diferentes Se están dando duro ahí Ahí está Ahí está Botónio de Campo Carajo ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Multados ya Multados chiquitos allá Porque está con agua jugando Allá también multa Porque también está jugando el chango Ya al alcalde de Ibanarias Voy a pasar este minuto Este minuto Voy a pasar al alcalde de Ibanarias Para que pueda también ya hacer Control Control Alguien que va De la cerveza fría Al cerveza fría Alguien conciados Cris a las machas Control No se olviden Chicos Bueno, ahí estamos Entonces Voy a ver ¿Qué más? ¿Qué más hay? Me adelantaré un poquitito Porque conviene Que me adelante ¿Cierto? Así vamos a ver Más grupos Esta es la situación Aquí en el centro de la ciudad De la paz De gobierno Les habla Christian Fortier Comunicador social Marqueter y periodista digital Aquí en vivo y en directo Así que pueden hacer Sus donaciones Pueden hacer sus donaciones Ya no más A ver De una vez Ahoritito ya De una vez Donaciones Tal vez Les encuentre Algunos creadores De contenido ¿No? Oye Has venido aquí Cris Yo por eso Estaba bailando Pues Cris ¿Dónde está? Ahí está Las chicas peladas Ahorita les voy a mostrar Los varones Siempre son los más morbosos ¿Para qué voy a mentir? Mirá Cómo hace las tomas El señor De abajito Le hace la toma ¿Qué es ese problema? Pues no sé Medio morbosa la cosa La puta A mí nomás Me están echando igual Ahí están Yo estoy manteniendo arriba Por si acaso No, no No soy No soy de la gente Que le mete ahí La morboseada Ahí está Ahí están Las chicas Estoy haciendo las tomas Similares Voy a hacer la toma De los varones Ahí Sí, sí Diablada Te bloqueo Si eres maleducado Obvio A la gente que es maleducada Yo la bloqueo Como a vos Por ejemplo Si es que sigues Con tu mala educación Te bloqueo también En mi cuenta 2 Mi hermano No me gusta La gente maleducada Tú insultas Amigo Diablada No seas mentiroso Tú insultas Que es diferente Ahorita voy a averiguar Cuáles son los caporales No sé exactamente Cuál es el nombre De esos caporales Estoy transmitiendo Por si acaso A través de mis dos cuentas Son tomas diferentes Las que estoy realizando No sabría decirte Cuál es el nombre De los caporales Pero ahorita voy a averiguarlos Lo que pasa es que Acabo de llegar a la entrada Miren la gente La gente está presenciando Todavía el evento Como tal Voy a quedar un poquito acá ya Voy a quedar un poquito acá ya Con el tiempo acá ya Con el tiempo acá ya Con el tiempo acá y Son tomas diferentes Y Con el tiempo acá ya Con el tiempo acá ya Ahora aquí es un poquito difícil de pasar, por favor, les pido, sigamos holgados. A mí están duraditos porque es muy estrecha todavía, no quiero que me pateen los amigos. ¿Cómo están, mi droga? ¿Está bien? Vámonos aquí, estamos con dos ahorita. Vamos a hacer la... Esta es la vía, la cual no se ve, pero ahí sí se ve. ¿Qué entrada es? Bueno, esta se llama la entrada Giskanata en la ciudad de La Paz. Sede de gobierno, la fiesta sigue acá, en otros puntos del país, obviamente. También están disfrutando del carnaval lunes. Mañana ya muchas van a descansar en sus casitas. ¿Sabes cuál es el nombre del grupo? Infieles. Ya, gracias. Ya está el grupo llamado Infieles, que están haciendo su paso ahorita por el centro de la ciudad de La Paz. Están los chicos también felices, disfrutando del carnaval paseño. ¿Quién trae el Giskanata, querido amigo o amiga? Vamos dándole tap-tap a la pantalla. ¿Qué parte es Infieles? Vamos a ver el detalle y todo lo demás, ¿no? Permítanme un ratito, por favor, me voy a acomodar un poquitito también, para que yo también pueda seguir haciendo mis tomitas. Tengo que adaptar también los micrófonos por si quiero hacer algunas entrevistas específicas. Creo que no me voy a arriesgar a hacer tantas entrevistas porque, no sé, me da un poquito de temor porque estoy con dos celulares, ¿no? No estoy con uno solo. Y no quisiera tampoco pelarla, la verdad. ¿Qué les voy a mentir? ¿Para qué te digo que no sé sí? ¿Para qué te digo que no sé sí? ¿Es de la Camacho ya? Estoy en la altura de la Camacho, en la ciudad de La Paz, de gobierno. Ese es el bloque Infieles. Y bueno, ahí está, ¿no? Dice, vean la parte de la realeza. Vean esa parte de la realeza. Reica, por ahí está el muchacho, corriendo ahí, una fiera total, chas, qué futuro. Futuro, ¿qué se dice? Trotamundo. Niña, ¿no? ¿Cómo se dice el otro? Los que... Maratonista, ¿no? Estoy viendo cómo dan mis... Mis micrófonos, ahí están los chicos. Mira, chiquito, 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 no va a estar así conmigo ya, porque yo ya estoy viejo. Dice, no quise ir a ver la entrada. Mucha gente borracha de cines de orinas. Sí, es también parte de, ¿no? Desafortunadamente es el otro lado. Sí, hoy también comencé el live. Ya habían varias personas que estaban justamente ya muy mareadas. No solamente en la entrada, sino en otros puntos de la ciudad de La Paz. Esto es parte de la tradición. El tomar, estas cosas son... Es parte de la tradición, la cultura acá, ¿no? Bueno, yo creo que latina como tal. Bueno, el mexicano creo que es más bebedor que el paseño, que el boliviano incluso, ¿no? Porque el mexicano se mete el tequila directamente. Sí, mezclar, digamos, ¿no? Esa es la vía y caporal. Sí, 55. ¿Cuántos grupos hay? 62 creo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy enfocándome un ratingo nada más, por favor, para que ustedes puedan... Eh... Verme. Hola, hola, hola aquí. Hola, hola, hola aquí. Y hola, hola aquí. Hola, hola aquí. Eh... Nada. Espero que lo estén pasando súper bien. Estoy, reitero, en la entrada... Eh... Estoy haciendo transmisión simultánea, ¿ven? Así se ven ustedes. Ahí se ven del otro lado. Entonces, ahí está. Estoy haciendo diferentes tomas, por si acaso. ¿Por qué? Porque puedo, pues, porque ya... O sea, ya me aburrí de hacer solamente una transmisión por un lado, digamos, ¿no? Ya está. Eh... Bueno, pásenla bonito, chicos. Espero que estén súper bien. Y en sus casas, qué sé yo, jugando. Los chiquitos. Los chiquitos siguen jugando. Siguen jugando aquí. Me están transmitiendo este tipo de... Si doy clases, gracias a Dios. Y me va muy bien, te cuento. Gracias a Dios, me va muy bien. Bajista en educación superior y en investigación. Querido... No sé qué te llamarás. Pero orgulloso argentino, boliviano. Gracias a Dios, con tres negocios propios ya. Y feliz, feliz, feliz de la vida. Creciendo y humildemente aquí también transmitiendo. Porque soy de los primeros periodistas digitales que hacen sus transmisiones a través de TikTok informando, mi bro. No sé qué será de tu vida de vos, querido Marigago. No sé qué te llamarás. Pero igual, Dios te bendiga. Dice... El mexicano se embriada con las caguamas, dice. Hola, Cris. En el bloque de los cachas en AVE está mi amigo. ¿Será que le puedes hablar cuando pase? ¿Ya pasó, Janine? No sé. ¿Vas a tirar tus negocios? No, 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 no chayo, querida Carla. No soy de esa tradición. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? Saludos. Ahí está. No, no chayo. No soy de la tradición de las chayas. De hecho, no conozco mucho de eso. Pero sí respeto la cultura boliviana y demás. Pero no, no chayo. No chayo. Nada, nada. De hecho, hoy día me hicieron asustar mis vecinos ahí porque empezaron a tirar, ¿no ves? Sus cohetillos. Y mi perrita sufre, pues, porque es una perrita chiquitita. Entonces, ella sufre. Entonces, bueno, ya tampoco puedo, digamos, prohibir a los vecinos, ¿no ves? Porque son libres de hacer sus ruidos y demás. Mañana, obviamente, en la madrugada ya me van a hacer despertar igual tempranito. Pero no, yo respeto la tradición de las chayas, pero yo no chayo. Nada, nada. Ya pasó, o sea, Simon, ¿por dónde estás? ¿Quién es Simon? Dice, hola, Cris, ¿por dónde estás? Estoy aquí en la... No, es el 55, detrás de los Morasta. Te puedo avisar cuando pase. Listo, claro que sí, Janine. Voy a activar mis micrófonos también por si necesito hacer alguna entrevista específica. ¿Ya? Dice, ay, sí, sí, no a la pirotecnia ni a la policía. Sí, es que lo que pasa es que los perritos son los que sufren. Nuestras guaguas son las que sufren. Hola, hola. Sigan, sigan nomás, chicos, sigan nomás. Métanle, métanse. Duro, 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 duro. Dale, dale, dale. Dos contra uno, dos contra uno. Aquí, relevo australiano. Ahí está. Nadie más le va a ayudar al amigo. Le están ganando los dos. Dos contra uno. Listo. Así nomás está. Bueno, a ver, les decía, ¿no? Entonces que sí, sí, hay perritos y perritas que sufren hartos, no todos, ¿no? Porque los ruidos les lastiman, sus oíditos. Tienen un sentido del oído muchísimo más desarrollado que el del humano. Y sufren, sufren, pues hasta lloran. Bueno, pero ¿qué se va a hacer? Es parte de la tradición también, ¿no? Creo que son 62 grupos. Están en el grupo 54, si no me equivoco, 54. Están los chiquitos aquí, chiquitos jugando. ¡Oh, it's! Ahí están vendiendo cerveza también la gente, disfrutando, esperando al siguiente grupo. Acaba de pasar uno, creo que es con banderitas blancas. Voy a ver si puedo alcanzarlo. Dice, hasta quiero hacer esta actividad, Cris. Bueno, probablemente yo calculo de una hora, una hora más, por lo menos. Una hora, una hora y media más. Disfruten, queridos amigos. Finalmente. A ver, una vez nomás eres joven, sí. Una vez nomás vas a ser adulto. Una vez nomás vas a ser abuelo. O sea, en la vida solo se vive una vez. Todo lo que vayas a vivir es anécdota. Después, mañana, lo que hayas vivido hoy es anécdota. Pero, también, yo te podría pedir como amigo, si me lo permites, cuida tu integridad, cuida tu salud, cuídate vos, porque al final de cuentas, si te va a llegar a pasar algo por los excesos, estoy seguro que alguien va a llorarte, ¿me entiendes? O sea, tal vez vos digas, no, ay, no pasa nada, que no. No, alguien siempre se preocupa por vos, querido amigo. Y no necesariamente va a ser tu chica, ya. Puede ser tu mamita, tu papá, o tu hermano mayor, tu hermana. O tu novio, o tu novia, ¿me entiendes? Entonces, cuídate, ¿no? No hay necesidad, no hay necesidad de, 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 de ponerte, ¿no? De ponerte en riesgo y ponerle a riesgo a tu familia. Ahora, es tu plata, puedes gastar tu plata como te dé la gana. O sea, pues, gastar, sí, listo, ya. Después, si te vas a endeudar por el tema de las fiestas, endeudate, ya está. Es tu vida, querido, querida. Ya es tu vida, ya está. Nadie te va, nadie te puede prohibir eso. Pero sí, simplemente piensa también en los, en los, en los otros, ¿no? En los, en los que tal vez no juegan, en los que tal vez son como yo, digamos, un poquito más tranquilos. Y si estamos aquí en el carnaval es porque tengo que cumplir la misión de seguir creciendo a través de TikTok como periodista digital. Uno de los primeros, en todo caso, en hacer lives periodísticos, comunicacionales. Y ya está, o sea, yo tengo que cumplir con mi meta porque mi meta es ser el, ser el mejor en esto, ¿me entiendes? Y en mi área, ¿no? Periodística. Entonces, eh, si te sirve de algo lo que estoy haciendo, pues, bárbaro. Si no, igual no pasa nada. Pero ahí está, o sea, entonces, si no, yo ahorita estaría durmiendo porque no... No me gustan mucho estas fiestas, pero es así nomás. Esto es el Quiskanata, por si acaso. Quiskanata. No veo ya las autoridades, creo que solamente están los de Culturas de la Alcaldía, pero no veo a los... a Rodney Miranda. Allá está Rodney Miranda, allá atrás está. Rodney Miranda, el de la... ahí lo ven, al de Culturas, al que estoy enfocando allá al fondo, el más alto, es el de Culturas Rodney Miranda. No me ubico quién es Simon, pero... si ustedes me ayudan a ubicarlo... La entrada a Huistus, dicen ustedes, entonces con gusto, pues, ¿no? Digo, el grupo Huistus. Ahí está Tarqueada, Tarqueada, señores y señoras. El alcalde... no, no está el alcalde de Ibanarias, están otras autoridades, reitero, el secretario de Cultura sí está allá, Rodney Miranda. Dice Jenny, ¿cómo no vas a ver quién es Simon? Es que no sé, pues, no consumo música boliviana. Boliviana. Y tampoco espero que les moleste, queridos amigos, o sea, yo soy cristiano ya, para aquellos que están en mi cuenta 2. Soy cristiano y creo que también tengo derecho a no consumir música que no me gusta, digamos. Lo reitero, estoy aquí transmitiendo porque es mi meta, quiero seguir creciendo en esto. Y soy comunicador periodista, entonces, obviamente, da mi trabajo, ¿no ve?, para esto. Entonces, espero no faltarles el respeto. Simplemente, tengo derecho a elegir. A mí me gusta más el rock, el rock alternativo, el pop rock. Si me vas a hablar, digamos, de Taylor Swift, ya puedo hablar hasta de Taylor Swift, digo, ¿no? Pero, o sea, qué sé yo, Phil Collins, Brian Adams, Eric Clapton. ¿No ve? No, 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 pero claro, claro, lo voy a entrevistar al amigo Simon. De todas formas, en mi otra cuenta también estoy, estoy bien, gracias a Dios, seguimos creciendo. Pero lo voy a entrevistar al amigo Simon, si es que lo encuentro, ¿no? Claro, claro, no hay problema. Solo voy a, solo tendrían que ustedes indicarme dónde están. Ahorita, por ejemplo, este es el grupo de los, los atarqueadas. Atarqueada. Carnaval sin excesos, un carnaval con alegría, un carnaval con folclor. Baseña, auspiciador oficial del Gisganata 2024. Ah, ya, entonces, el amigo Simon está antes de la atarqueada, eso me están diciendo ustedes, está antes de la atarqueada. Ahí están las reinas del carnaval de este año, también, como pepinos, están bailando, creo. Entonces, a ver, no, no, por favor, si me pueden ayudar. Entonces, eso quiere decir que yo tendría que irme adelante de los amigos que ya han pasado, los de la atarqueada, o están viniendo con esos amigos de Rey Caporal. ¿Quiénes son los whistos, querida Kitty? No me llama mucho la atención, le puedo hacer la entrevista, no hay problema. Sí, me están pidiendo en la cuenta dos, queridos amigos de la cuenta uno, estoy ahorita hablándoles a ustedes directamente, que entreviste al joven Simon. Pero, no sé, pues, en qué grupo estará. O sea, me dicen que ya pasó de la, ahí está. Dice, por favor, no te olvides de mi amigo, el del 55, Rey Caporal, Janine. Janine Áñez. Janine, ¿cómo es? ¿Janin o Janine? O sea, ¿es Janin o es Janine? Creo que es Janine, ¿no? Porque tendría que ser Janine, así sería, porque es en inglés eso se pone ese nombre. ¿Ya pasó el ojito enojón? No, es el ojito enojado. Puta, no, del osito enojado ha habido todo un... Todo un quilombo ahí. Ha habido todo un quilombo ahí, ¿no? Con el ojito enojado, después de ahí que dicen algunos que debería haber... Dice, si no sabes quiénes son los sushis, estás en bolas de parando. Sí, no sé quiénes serán los sushis. ¿Quiénes son los sushis? Un sushi es una comida asiática. Ya pasaron los cinco espuros. Dice, están bailando tres personajes del grupo. Están en la tarqueada. Ah, ya, en la tarqueada. Dale, mi querida amiga, mi vida eres tú, uno, cinco, seis, cuatro. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar por acá. ¿Puedo hacer mis tomas, por favor? ¿Puedo hacer mis tomas, por favor? Soy periodista. Estoy en vivo transmitiendo. ¿Dónde quieres ir? A decir las tomas, aquí. Voy a pasar de aquí directamente. Sí, sí, pasa. Es periodista. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Ahí estoy pasando, por si acaso, ya. Todo blue, toda tarqueada. Ahí está. Las chicas, primero, primero lo primero, ¿no? Ya he pasado a lo que es el palco. Como estoy con los dos celulares, es un poquito difícil ahí. Estos amigos ahí. ¿Cómo es Choquito? Tantos años, bro. ¿Qué es esa vida? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches. ¿Qué tal, jefe? Ahí estamos, por si acaso. Ahí están, todo lo que son las chicas ahí, las reinas de esta temporada. Estoy transmitiendo, por si acaso, las dos cuentas. Ahí estamos mostrando también lo que es Paseña. También están viviendo los amigos. Están felices de la vida. También están allá, del otro lado, modelos, chicas, chicos, ahí bailando. Voy a ver si los puedo alcanzar a los amigos que decían ustedes. Vamos a ver, vamos a ver si logro alcanzarlos. Están los chicos con ese bajado. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Perdón. Quiero mostrarles primero cómo está el panorama. Voy a ir hasta la altura de lo que es aquí, del ingreso de lo que es la cita, ¿ya? A la cita, a la lira y de ahí voy a subir nuevamente. No se preocupen, tranqui. Así es el panorama aquí en el centro de la ciudad de La Paz. La gente todavía sigue jugando. No te preocupes, querida Verónica. Ahorita vuelvo rapidísimo nomás. Hoy vi a esos guacahuacas dan flaquitos y pequeños, dice. Dice, Simon está al principio de la tráqueda. ¿Dónde es, please? La Paz, Bolivia, dice aquí. Sede de gobierno. This is Bolivia, La Paz City. Yeah, this is a cardinal here in Bolivia. La Paz. Ahí están nuestros niñitos jugando. La gente disfrutando del carnaval. Entonces, es así la situación. Querido amigo Bolivia, que estás en la cuenta 2. No voy a correr por unas personas que ustedes me estén diciendo. Estoy haciendo transmisión simultánea. Primero déjenme hacer mi transmisión. Para un poquito, querido. Y no me insultes. No soy chakra. Chakra serás vos. Ahí están los chicos ahí. La gente que está pasándola muy bien. Que disfruten también, ¿no? Del carnaval. Esperemos que sea, como dijeron los de la alcaldía hace instantes nada más. Que sea un carnaval sin excesos. Exacto. Exacto. Gracias, Frank Romero. No, no es sensible. Es simplemente que si entras en el juego de insultar, no te ve bien, viejo. Porque nosotros no manejamos ese tipo de contenidos. Yo no manejo el contenido de los insultos en mis lives. Que bailen, que bailen, que bailen, que bailen. Están pidiendo que bailen ahí las chicas. Están pidiendo que bailen las chicas. Las chicas ahí me han echado igual ahí. Dicen. Si soy demasiado susceptible, sensible, porque no me agrada la gente que es maleducada. Y es mi forma de transmitir. O sea, es mi forma de transmitir. Yo les agradezco a todas las personas que conocen mis contenidos. Y aquellos que no les gustan mis contenidos también son libres de retirarse de mis lives. Y yo les agradezco de todo corazón por haber estado. Pero permíteme decirlo. O sea, yo no voy a dejar de ser auténtico por vos. O sea, si vos me quieres conocer como soy, como periodista, así calentón, sensible y demás cosas. Hiper sensible, diría yo. Pues gracias, gracias. Y si no te pela la gana, pues andate, querido. Y listo, así de sencillo. No te voy a obligar, digamos, ¿no? Porque es así la vida, ya está. No te compliques la vida. Yo no te la voy a complicar. Gracias, querida Carlita. Saludos, muchas bendiciones a todos y todas. Que estén muy bien. Estoy transmitiendo simultáneo. Miren, aquí está mi cuenta dos. Y aquí está mi cuenta uno. Y aquí está mi cuenta dos. Siguen en el Prado jugando. Sí, siguen en el Prado jugando. Entonces eso, queridos amigos, amigas. Aquí estoy transmitiendo de una. De una. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy con la otra cuenta. Saludos cordiales, chicos. Voy a ver si puedo encontrar al amigo Simon, como nos estaban pidiendo. Ahí está. Voy a ver si puedo encontrarlo, ¿ya? Vamos a ver si encontramos al amigo Simon. Aquí están bailando. Deben ser aquellos, ¿no? Que están la gente alrededor de ellos. Permítanme un cachito. Voy a habilitar mis microfonitos. Debe ser aquel de color verde. Permítanme un ratito, por favor. Una notita rápida. Vamos a hacer, vamos a hacer rápida. ¿Qué quieren que le diga? ¿Qué quieren que le digamos al amigo que... Ustedes son fans del amigo este, Simon. Yo no tengo la menor idea quién es, pero vamos a hacer la noticia. Mi brother querido, por favor, estoy en vivo. Prensa digital. Cristian, por favor. Agrega el micrófonito rápido. Agrega, agrega, agrega. Agrega el micrófonito y saludar a la gente que está en el vivo. Me han pedido que te siga, mi brother. Un saludo, gracias por todo el apoyo. Todo el presente de Carnaval de la Paz. Son varias personas que están diciendo, Lucia, ¿no? ¿Qué estamos hablando contigo? Gencho, está el Matatito. El director del grupo, a todos ellos. Y les mando una gran salud. Los quiero. Un saludo, un saludo a Marisol. Un saludo es para Marisol. Mi brother, que estés muy bien. Pasaba bonito. Ahí están los chicos, Simon. Ahí están las chicas. Igual, listo, ya, les he cumplido. Que no digan. Después dicen... Dicen, ay, no me ha cumplido. Ay, ahora ya no quiero saber. Ahí están las chicas. Felices de la vida. Tomándose fotos con su amigo Simon. Les he cumplido. Así para que no digas que no te he cumplido. Te he cumplido, querido amigo, amiga. Cuídate mucho. Gracias, gracias, dice. Ahí está. Ahora sí. Vámonos para arriba, ¿no? Ahí está. Así se ve. Se ve el panorama aquí al final de la... De la entrada, ¿cómo estás? Buen provecho, mi bro. Buen provecho. Ahí están la gente bebiendo también. Disfrutando del carnaval. No, de nada, chicos. O sea, si se puede, se puede. Pues cuando se puede, se puede. Pero lo que sí yo les pido simplemente es... Mantengamos siempre todo desde la línea del respeto, ¿no? Nada más. Y pasémosla bien. Ahí está la tarqueada, los chicos disfrutando. Ahí están los chicos también allá. Y hay mucho saludar. Incluso a una de ellas le ha dicho que la ama, ¿no? ¿Ve? Y nada. Tal vez te sirve de algo esa partecita del video, del video, querida amiga. Que te has hecho dedicar un te amo. Vamos. ¿Qué quieres que te cumpla Meli, Mel? Meli, Isabel. A Marisol, a Marisol creo que le dijo... A Marisol, ¿no? A Marisol creo que le dijo que lo amaba. Esta es mi segunda cuenta, querido Luis. Estoy en la primera cuenta también transmitiendo. Aquí está. Ahí está la primera cuenta. Sí, sí, estoy en las dos simultáneo. Es que dije... Es que dije... Que me acabo de hablar de los dos lados, ¿no? Ay, sí, es que yo puedo. Pues siempre puedo. Todo mi puedo yo hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, sí hay TikTokers que hacen desde una cuenta. Yo desde dos puedo, pues. ¿Qué, qué siempre, pues? Ay, ya le dijo a suertuda. Sí, 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 no, ¿eh? Le dijo a la suertuda. ¿Quién es la suertuda? ¿Quién? Ah, Marisol. Ahora sí, mira. Marisol Rivera me sigue. Ay, Marisol. Pero... Eres una traviesa, Marisol. Marisol, eres una traviesa. Recién me sigue ahí. No, pero ya, muérense de envidia, chicas. Muérense de envidia. Ella le ha dedicado. Te amo. Dice, a ver, los huititis ya entraron. No sé, viejo. A mí, cumplime ahora, Cristina. ¿Qué quieres que te cumpla, querida Mel? Todo está Marisol. Ya se ha ido Marisol. Se ha escapado. Marisol se escapó. Ya me imagino cómo ustedes están en sus conciertos de los chicos, ¿no? Deben estar así, uuuta. Deben enloquecer con sus conciertos. En sus conciertos. No me quiero imaginar cómo... De esos gritos. ¿Quisiera ser Marisol? Dice. Sí, sí, la he dedicado a Marisol. Dicaron los huititis. Qué guapo Simon, dice. Huititis. Me invitaron a mí a su conferencia por el lanzamiento de su grupo. O sea, de su nuevo disco, ¿verdad? No alcancé a ir porque estaba un poco mal de salud. Tampoco pude ir a la reina del carnaval 2024. Me disculpé de mis amigos de la organización. Pero a veces no se puede. Cuando no se puede, no se puede. Ya no puedes. El físico si no te da, es mejor nomás cuidar su integridad, ¿no? Porque después si no, ya pelea la cosa, pelechao la cosa. Esto es hasta la noche. O sea, hasta las 10, digamos. Están los chicos ahí tomándose potitos con la... Con la reina del caporal, de ahí. De nada, de nada. Con la reina del caporal, de ahí. Están los también. Están los dos chicos. Vamos a ver cómo le hacen los pasitos a la amiga. Para que vean, aprendan, chicas. Aprendan, chicas. Aprendan, chicas. Aprendan cómo se hacen los pasitos, chicas. Aprendan cómo se hacen los pasitos, chicas. Aprendan. 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 Aprendan, chicas. Aprendan. Aprendan. Nada, nada, nada. Estamos para servir. Nada más. No relegaremos. Fue. ¿Cómo están nuestros amigos? Disfrutamos del carnaval ya En la última parte de Giskanata Se nos va el carnaval 20, 24 queridos Se nos va el carnaval Se nos va el carnaval, sí, se nos va el carnaval Mañana ya es día de descanso Ya pasar en familia Recuperar las energías para que después del miércoles Volvamos a trabajar Jueves también, viernes ya Casi descansar y sábado y domingo también descansar Bueno Se está cortando Todo lo que es la semana laboral Ahí están las chicas Ahí bailando Yo creo que una hora más Sí, pero ya disfrutenla Espero que hayan disfrutado su carnaval Espero que hayan disfrutado su carnaval Yo me fui a Oruro Les cuento que estuve en Oruro Para los que no... Ah, era que active mi cuenta, ¿no? La cuenta 1, la cuenta 2, pequeña También Porque estaba en Oruro De Oruro me vine aquí a La Paz Directamente al Corzo Del Corzo me fui al Alto también hoy día Y ahora estoy acá, ¿no? Rematando Yo creo que mañana Mañana me voy a dar el día para ir Querido Alecita Ah, pues Mi amiga que estaba ahí Dice Rachel ¿Cuánto falta? Creo que como unos 5 grupos más, ¿no? Espero que hayan disfrutado su carnaval, ¿eh? Espero que hayan disfrutado el carnaval Espero que hayan disfrutado el carnaval Vamos dándole tap-tap a la pantalla Gracias Bienvenidos a los nuevos seguidores Les habla Christian Fournier Comunicador social, marketing y periodista digital Aquí en vivo y en directo Desde La Paz City La Paz City en Bolivia Dice Bolivia Estamos con lo que es el Gizcanata La última parte ya del Gizcanata Disfruten los pasitos de los amigos Los pasitos prohibidos ¡Gracias! 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 Ahí están arreglándose también, chicas también ahí con sus pasitos. Esto es La Paz, La Paz, sede de gobierno Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Espero que lo estén pasando súper bien. Ahí van diciendo de qué punto de la ciudad o del país están, por favor. ¿Qué sé yo? Están en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Sucre, Potosí, El Alto, Yacha. Están las chicas también ahí. Bueno, ya estamos en la última parte, Buenos Aires, dice Villa Celina. Saludos querido Leonardo, dice El Alto, Abril. Abril está en El Alto. Saludos, Abril. ¿Cómo estás esperando tu carnaval, querida? Con los amigos ahí, con los pasitos. Con todos los chicos. Están los chicos ahí en grupo, todos. Disfrutamos del carnaval, ya estamos en la libertad. Ahí en nuestro amigo Grinquito, también grabando el Grinquito. Ustedes tienen perros rubios, no es teñido. Ustedes tienen perros rubios, neto, neto, neto. Están las chicas también ahí. Ustedes tienen perros rubios, no es teñidos como otros. No es teñido ahí. ¿Cuál es de todos esos amigos, querida mía? Querida Janina. No me dijiste, ve, para que veas que no me dijiste. Sí, ya pasó Simon, ya lo entrevistamos a Simon. Ahora ya sé quién es Simon, porque ya lo vi, lo entrevisté. Chico fachero, hijo fachero ahí. Muchas chicas enamoradas de Simon. Vamos a ir, vamos a ir. ¿Qué se llama tu amigo? ¿Qué se llama tu amigo? Ya lo vi a uno de lentes. ¿Qué se llama tu amigo? No. 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 ¿Qué se llama tu amigo? Ahí están, dos de lentes. Ya había dos de lentes. Pablo, ¿de parte de quién? ¿De Janina? ¿Cuál de los dos es? Aquí hay dos de lentes. Los dos están en el centro. Los dos son jóvenes. Los dos son jóvenes. Malísima la descripción. Aquí hay dos con lentes. Son los dos jóvenes. Hasta aquí ahora me quedaré. Yo creo que en la media hora más. Vámonos de aquí, cuidado. A él, a él, a él, a él, a él que está de rodillas. El que está de rodillas. El que está de rodillas. Pero, amiga, se está limpiando otra chica. No quiero que se peleen. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Ahí él? Ahí, ahí, al otro, al otro. Aquí no la están limpiando ya. Vamos a hacer la entrevista, Pablo. Rápido, rapidito, porque esta amiga nos ha pedido. Vamos a ver el tap-tap de la pantalla. Vamos a descubrir infieles. Vamos descubriendo infieles. Yo creo que voy a estar una media hora más por acá. Vámonos, 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 vámonos. Pero, Camina, esta amiga, ¿no vea o no lo 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 vea que me diga el amigo que nada que vea. Sí, la montes por el momento sigue todavía porque hay más grupos, ¿no? Ese no es el último momento. Voy a empezar a cobrar 30 dólares por entrevista, por favor, chicos. ¿Qué es lo que ya se ha hecho? ¿Qué es lo que ya se ha hecho? ¡Jaja! ¡Pablo! ¡Pablo! Sí, Pablo. Te da una entrevista, por favor, hay una de tus míos y ahora vas a Harry Lover. ¿Qué es lo que ya se ha hecho? ¿Qué es lo que ya se ha hecho? Por favor, por el tema de las vías, las vías se ponían periodistas, pueden vivir presencia digital. Pero es que si, a la vegetal Quintura, tu amigo El parecito Javi Empezamos a ver, el punto De la lucha Un saludito Super super especial Besitos, abrazos, sufrir mucho Les amo Quintura El parecito Javi Besito, te mande El punto De la lucha Gracias, gracias, senón Salud Que estoy muy bien Un abrazo, chao Para que no digan Para que no digan que no cumplo Después a ella, le voy a pasar Mi QR, querida Janina Diez dólares, por favor, a entrevista En serio estoy hablando Diez dólares ahorita No la montes como dices Hasta que hora será Yo creo que una hora más Sí, yo calculo una hora más Bueno, por la parte de arriba Porque acá ya estábamos En la parte Yo creo que la última ¿A cuántos grupos más hay? 56 Creo que son 62 Estefano, querido Feliz cumple a mi hermano Estefano está de cumpleaños Uno de mis moderadores Está acompañado desde hace tiempo Ya Estefano La 67 partida De la cervecería Este da por lo menos Para una media O una hora más Una hora más Calcule una hora más Chicos Vamos aquí Hacerlo en las tumbitas Chicheños Y dice ahí Ahí está la bandera Yo me imagino que De la UNSA, ¿no? Yo quería ir Pero Dice Están las chicas ahí Están las chicos también bailando Creo que es otro tipo ¿Cómo estás? Ahí están los chicos también Admitir que uno ignora ciertas cosas O que es ignorante ciertas cosas Tampoco creo que sea pecado Yo le soy muy honesto Ignoro algunas cosas Obviamente trato de prepararme Para informar Pero Sí ignoro algunas cosas Así que Me disculpo Hay cosas que no conozco mucho Vámonos a la parte central Vámonos a la parte central Ahora sí Me voy directamente A lo que es El palco ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches A todos y todas Carracho Carracho Entre los meneritos No sé de qué se llama Chicheños Se llaman Chicheños Así salió el nombre Son los conocidos Sí, sí Esteban Vamos al corso de cocha Estoy leyendo los chats De los dos lados Qué racho Gracias a toda la gente Que se va sumando a live A los lives Tanto a la cuenta 1 Chris Borgner Periodista Como en la cuenta 2 Chris Borgner News Dios me los bendiga muchísimo Espero que lo estén pasando súper bien Estoy haciendo el live De un lado Y del otro lado también De lo que se trata ¿No? Hacer también A ver Les voy a presentar Hola Hola A ver Para que se vean ¿Ya? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está Conózcanse Por favor Estamos en los dos lives De los dos lados ¿Ya? Así Conózcanse ¿Ya? Llévense bien Bueno Sigamos Sigamos Yo creo que va a ser unos 45 minutos más Dice San Miguel De Italaque Hacha Sicuris Dice Provincia Camacho Ahí están los chicos Maestros innatos De la interpretación De la música autóctona A base de Sicus Huancaras Gracias Estén muy bien Ahí están ¿Cómo que no te caes? Vamos Ahí están los amigos Los Sicuris Todo lo que es Bolivia No Su cultura ¿Saben qué? Si no fuera porque toman Yo diría 100 puntos a todo Lo malo es que La parra es la que no me gusta La parra es la que no me gusta La parra es la que no me gusta No 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 Está la alegría de las señoras ya mayores Algunas Bailando también sus pasitos Bueno Bolivia es esto ¿no? No solamente también del altiplano sino también del oriente Me encantaría que hubiesen más Ya no Ya está duro el amigo Vamos Master Vamos Master Todavía puede Todavía se puede Está apenas está llevando el amigo Ya está cansadito ahí No bueno Estaba borracho Más que cansado ¡Cara! Pero Mira qué puede ser Huititis dice Ahí están los amigos Huititis Ahí están comenzando Están los Huititis Folclores Movimiento Dice Lo siento No te leí Vas a disculpar Hola Sofi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Ya pasamos Huititis Lalords Soparta Que la persona Que la persona Huititis looking at Hasta Advance Más que Llamas O Antaus Dice Sí, volvió el cirula y el negrito de siempre. Ahí con su super bandera negrita, síguese ahí. Nada más, no me despeine el hoppo, caballero. Este es el palco, por si acaso estoy transmitiendo, haciendo las mutas ahí desde el palco también. Huititis, sí, huititis. Ahí está, amigos, huititis. Eso, eso, ahí está, con todo. ¿Cómo estás? Ahí está, ya me ha reconocido una persona, gracias. Chicas, chicas, ahí está. Voy a hacer un clósof, ya, de las dos, de las dos idas. Ahí están las chicas. Huititis, huititis, estaba pasando. Ahí están los amigos. Ahí están bailando, ahí también. Me gusta ese estilo así negro, me gusta ese estilo así negro. Huititis. Huititis. ¡Gracias! Está empezando a llover, está empezando a llover, ahí están los chicos, terminamos ya, está empezando a llover, es una pena, está empezando a chinchear, esperemos que eso no afecte, no afecte a la, a todo lo que es la danza, no, dice ahí, Huititis danza Aymara originaria. Caracho, Bolivia es tan, tan, tan diversa, eso es algo lindo, Bolivia es tan diversa, ahí está el tron de la alcaldía, ahí están los amigos de Salay que están apenas caminando con los zapatitos, que se han debido lastimar seguramente al momento de bailar, Zaya dice, Zaya afro boliviana, vamos a darle tap tap a la pantalla, gracias a toda la gente que se va sumando al en vivo, gracias también a mi cuenta 1, mi cuenta 2, estamos aquí, no, 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 no. Es bien, es bien emocionante bailar, Zaya. Vas a cañar, dice Fernan, no, no tomo, ya pasamos de la tarqueada, creo que sí, solamente faltan como unos 4 o 5 grupos más, ya está el número 6, creo que es el número 62, ¿no ves? O 67 por ahí decían, bueno, el último hasta donde sé, por lo que ustedes mismos me han informado, creo que es uno de los dos lives, ya salió, ya partió de la cervecería, entonces ya deben estar por la Montes ahorita. Se toma más o menos el trayecto, como una hora, así que yo creo que esta fiesta va a tomar, va a ser hasta las 10 de la noche aproximadamente. Bueno, con Zaya, vamos dándole tap tap a la pantalla, queridos amigos, también nos sirven las donaciones, sobre todo en mi cuenta 1, podemos hacer las donaciones, ayudan a crecer, gracias. Camacho, Ciudad de la Paz, sede de gobierno, Bolivia. Ahí se van sumando ahí. Esto es en el palco de la Camacho, Ciudad de la Paz, sede de gobierno de Bolivia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Bueno queridos amigos, así está pasando la salla, la salla afro boliviana Siempre con ese sonido envolvente, esa alegría ahí está Ahí están los representantes, las chicas también bailando Qué bonitos son los cabellos de los afros, la verdad Me hubiese encantado que yo tenía el cabello así churco, churco como algunos de los afros Pero bueno, es más o menos mi cabello, es más o menos No es tan poco lacio, pero bueno, no latinaron mis viejos, así que ánimo No han hecho muchos pasitos, ¿no? Pero también es la última parte, la última parte del trayecto Ahí está queridos amigos y amigas, está empezando a chinchear, sí Está empezando a llover, sí Voy subiendo, ¿no? ¿Qué les parece queridos? Porque si me voy a quedar acá, vamos a tener que esperar Y bueno, entre hacer hora y todas esas cosas Mejor ir de una vez Y ir ahí de una vez, ¿no? ¿Qué dices vos? Vamos avanzando, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Voy a hacer una encuesta rapidísima ¿Quieren que me quede aquí o quieren que avance un poquito? Porque el grupo que sigue está más o menos a dos bloques de acá Voy a hacer una encuesta rápida Carita alegre si quieren que avance y los busque Carita triste si dices No, quédate nomás ahí, espera Bueno, yo pienso que deberíamos avanzar nomás para ganar tiempo Y para disfrutar a todos los grupos Porque igual de todas formas La batería se va cayendo El live tiene que continuar y todo lo demás, ¿no? Avanza, avanza, dice Bueno, ahí está, avanza, avanza, avanza Sí, sí, avanza, 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 avanza Dice En el live uno que tiene más gente Dice avanza, avanza, avanza En el live dos dice Quédate nomás Ahí están los Vamos a continuar haciendo las tomas ahí Bien, perfecto Voy a continuar Dice ahí La Paz, Ciudad del Movimiento Secretaría Municipal de Culturas y Turismo Organizadores Este es el panorama aquí en el centro de la ciudad de La Paz Cede Gobierno Estamos ya en la última parte Ya voy a avanzar entonces De acuerdo a la petición de la gente Voy a avanzar Para que también podamos observar todos los grupos Ahí están las chicas Las reinas de este carnaval No he podido, la verdad, asistir No sé quiénes serán Pero igual se les felicita Porque son las principales representantes Ahí están Vamos a avanzar Sí, miren Porque hay un espacio Hay como un espacio largo ¿No? Entre el otro grupo Voy a pasar entonces Muy amable, gracias Gracias, muy amable Perdón Ahí está Voy avanzando Miren cuánta gente Cuánto espacio hay en vacío Hay espacio muerto Imagínense ustedes si hubiese estado esperando No da, digamos No da Ahí están jugando La ropa de aquel señor Lo han llenado de espuma más no poder Ahí está la parejita Que bailen Que bailen Que bailen Que bailen Ahí está Los amigos también Disfrutando ya de la última parte De esta entrada Gracias por transmitir De nada, querida Claro Me ayuda mucho con las donaciones también Sobre todo en la cuenta uno Igual en las dos, ¿no? Así que nos ayudan a crecer Queridos amigos Sí, porque esto se monetiza también ¿Sabías, no, eh? Así que nos ayudas, querido Rosita ¿En qué número estás? 61 Si no me equivoco Porque ya pasó el 60 A menos que estuviesen en desorden Ya estamos en el número 61 Después de eso me voy a cenar Así que Tengo que pelar rápido Yo creo que unas 20 minutos más Le meto en live Así con todo Con todo y chuño más Así, pero full, full, full Y ya Ya me voy Tengo que cenar, queridos Tengo que cenar ¿Por qué voy a hacer? Tengo que comer El 62 es el último Dice A ver, vamos a ver Entonces solamente serían dos grupos más Vamos a buscarlo Vamos a buscar al último Penúltimo grupo, entonces ¿Qué haces vos? Esto es aquí en la Camacho Camacho Hola querido amigo, amiga ¿Cómo estás? Saludos Espero súper bien Espero que lo estés pasando muy bien Ahí donde te encuentres Bueno, nada ¿Qué dice? Caporales ya pasó Ya pasó Caporales Gracias a toda la gente Que siempre se va sumando al en vivo Dice Caporales de Ingeniería Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya ha sido transmisión aquí también En otra cuenta Miren Dice Caporales de Ingeniería Creo que ya pasaron Y solamente faltarían dos grupos Hay una morenada a la que se acerca Morenada a la que se acerca Miren cuánto espacio Dejaron como unas dos, tres cuadras Clases de tres bloques ¿Ya terminaron? No, todavía no Estamos ahorita con Huacas Oro Dice Ahí están los niñitos jugando Miren los niñitos de 30 años Los niñitos están jugando de 30 años También Todo el mundo Ahí están los huahuites Dice Fraternidad Rey de Reyes Huacas de Oro Presente Ahí están ¿Cómo están? Buenas Ahí están Su cusillo También ahí están Huacas de Oro 61 Los chicheños ya pasaron Ya pasaron Ya pasaron Los chicheños No era para jugar Totalmente cierto Tremendo bache Sí ¿No? Una distancia importante Entre uno y otro Es que también Por la velocidad Yo creo ¿Será por eso? ¿O por ahí crees vos? Se han organizado tarde ¿Qué sé yo? Ahí está Huaca Huaca Aquí lo que más llama la atención Es el tema de las polleras ¿No? El tema de las polleritas Ahí está 15 minutos más Con toda la pasión Le vamos a meter en el live Y de ahí me voy a cenar Por favor Tengo que cenar también querido Ahí está Puede ser también la Ahí está La pollera ¿Cómo es? La clave es la moverse La pollera ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí está La clave es la pollerita Ahí La pollera A ver A ver Mueve la cadera Mueve la cadera Ya pues ya pues Vamos a ver A ver ¿Cómo? ¿Cuánto mueve? Ahí está Ahí está Ahí está La toma Con todo ahí Super bien Ahí está Ahí está A ver Que tal Que tal El El Turo Ahí Nada más Que no me Que me pise A mí También Ella Ella Ya mueve Bastante bien Las polleras Creo que es el toque ¿No? De la Ahí están las chicas Ahí Uno por uno Está pasando Ahí A ver ¿Quiénes bailan más duro? Estamos viendo ahí Las polleras Ahí Es que tienes que bailar Con todo ¿No ves? Eso es pobre Después de Mañana Ya van a estar Almacurcadas Ahí Por el dolor De la De la Cadera ¿Cuántas polleras Son? Mínimo Serán Unas Diez Están También Las señoras Ahí Demostrando Que la Edad No Es Limitante Para poder Bailar Ahí Están Echándose Unas Cholitas Está metido Con todo El amigo Ahora se está Tomando Aire Está tomando Aire Imagínate Que te resbales No Pedigroso El asunto ¡We mettete Unas Y ¡Hasta Están 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 Eso es en la Camacho Está la Cholita moviendo ahí Todas las polleras Se rompe, se rompe Se rompe el físico, ¿no? Ya vamos a la última Ya vamos a la última, chicos Ya estamos cerrando la transmisión Vámonos con todo, con toda la fuerza ¡Vámonos con todo, con toda la fuerza! No, no está chapa No, boludo No está chapa Hay que tener físico para bailar esta danza Porque es nomás, es nomás exigente Meterle todo el trayecto ahí haciendo, moviendo a... Bien Ahí está, ahí está, ahí está Flexiones y todo le mete el amigo, ¿no? Ahí está la nota de color de hoy Está haciendo flexiones el amigo ¡Oye! Sí, hay espuma todavía por acá, hay espuma por acá. 62, Soa Facticea, a ver quiénes son ellos, Chacarera, Chaco. Todos los amigos de Chaco, Chaco. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Bien, bien ahí! ¡Bien, bien! ¡Bonita esa parte, muy bonita, bien coordinada! fraternidad sol chaqueño presente aquí los chicos ya van cerrando todo lo que es la transmisión gracias a toda la gente que se ha sumado al live gracias por todo lo que por todo lo que es cultura boliviana no creo que la última creo que ya estamos encerrando estamos cerrando ya estamos cerrando ahí estamos cerrando ya ahorita van a bailar los amigos van a volver a hacer una toma más vamos a ver vamos a la última vamos a ver qué tal sale más de este segundo bloque con estos cerramos queridos amigos amigas creo que hay un grupo más atrás por la están lanzando también los que bonita se ve esa toma y no 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 Cuando llegue el alma, canto la oración, se escucha su canto, se escucha su voz. Cuando llegue el alma, canto la oración, se escucha su voz. Cuando llegue el alma, canto la oración, se escucha su voz. Cuando llegue el alma, canto la oración, se escucha su voz. Cuando llegue el alma, canto la oración, se escucha su voz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, podemos hacer donaciones, también nos ayudan a crecer, gracias a toda la gente que va apoyando igual. ¡Gracias! 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 y estaba ahí haciendo flexiones cerramos con Team Q vamos a intentar la pantalla y también pueden hacer oye, ¿qué caimas son ustedes? nada de donaciones, ¿qué les pasa? yo aquí rajándome, rompiéndome la vida y ustedes guardando sus donaciones para la Lime este es el penúltimo según ustedes, ¿no ven? ahí está Team Q presente, vamos a tener cuidado porque ellos tienen que hacer sus pasos este sería el número 63 ¡Suscríbete al canal! voy a correr rápido, voy a correr rápido para no molestar la idea no es incomodar ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a pelar para arriba ya porque ya estoy en los últimos tres minutos de transmisión. Voy a pelar ya. He corrido mucho hoy pero voy a seguir corriendo. Voy a pelar ya. Voy a pelar ya. Voy a pelar ya. Voy a pelar ya. Están los chicos ahí haciendo sus pasitos también aunque no tienen la traje pero igual saben de Tinku también están bailando ahí. Bueno, este es el panorama aquí en la última parte de la entrada a Hiscanata. Querido amigo, amiga. Quiero agradecerte. ¿Qué te puedo decir yo? Han donado más de mi cuenta chiquita, o sea de esta en la que me estoy enfocando ahorita. Te agradezco querido amigo, amiga. Son más solidarios, son más generosos y nada, Dios me los bendiga muchísimo. Para mí es para mí un honor poder compartir un tiempo con ustedes. Así se ha pasado ya el Hiscanata 2024, ¿no? Y tú lo has visto a través de esta cuenta que es comunicacional, periodística, pero ante todo también yo creo que la cuenta 2 se va a volver más una cuenta un poquito más relajada para manejar contenidos educativos, etc. y demás. O tal vez para meter ahí los programas, transmitir los programas que tenemos que sacar a través de TikTok porque estamos yendo con seriedad por ese trabajo. Así que cuídense muchísimo, muchas bendiciones a todos y todas. Y bueno, ahora sí me voy a despedir de la cuenta 1. No, no, no lo voy a decir aún todavía, espérenme un cachito. Les estoy mostrando cómo está la situación aquí. Y bueno, la cuenta 1, queridos amigos, me han hecho quedar mal. Ustedes que son mi cuenta grande, bueno, la que es más grande de las dos, nada, ¿no? Qué malo, o sea, ay, no puedo hacer, ¿qué han pasado? Ni siquiera mi ganache, no, nada. Ya, no importa, igual se los quiere, ¿qué puedo decirles? Dios me los bendiga, ¿qué puedo hacer? No se puede obligar a la gente, ¿no? Así que nada, Dios me los bendiga muchísimo. Pásenla bonito, voy a cenar ahora. Chao, cuídense. Nada, no, que no me hagan renear los de la cuenta 1 porque no han hecho mis instanaciones, nada. Chao. Continúo con la cuenta 2, simplemente ya para cerrar. Este es el panorama que se encuentra, que se presenta, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz, el gobierno, una vez que termina todo lo que es el carnaval de El Giscanata. Y con eso, mañana van a estar las calles casi desiertas. Prácticamente va a ser más para que la pases con tu familia, vayas un ratito, qué sé yo, a comer, a pasear. Pero ya, técnicamente, el carnaval ya está acabando. Dice, mi enamorado está por ahí, dice. Por favor, por favor, ¿qué, dónde, cómo es? ¿Qué llama tu enamorado? Quería Stephanie. ¿Qué hablabas de Ingeniería? No sé, no, no, no hay nada más. Todo acabó aquí, mira. Todo acabó aquí, mira. El universo escribió que fueras para mí. Fue tan fácil quererte tanto. Dice, no, no termina el carnaval, continúe en Cochabamba. Simplemente pasó hoy, en todo tuyo ya soy. Ya acabó. Ya acabó. Bueno. Chau, chicos, queridos. Muchas bendiciones a todos y todas. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Gracias por acompañarme. Voy a estar subiendo también notas aquí, ¿ya? Bendiciones y descansen bien. Pórtense bien. No tomen mucho. Disfruten de su carnaval de manera adecuada. Chau.